Mire, cerca de 100 jóvenes le cayeron encima como pirañas a una patrulla policial en Chicago. El patrullero se había detenido en una intersección que fue bloqueada por varios vehículos, los cuales hacían maniobras peligrosas. Pero antes de acercarse mucho, la multitud enardecida rodeó su patrulla. Algunos de los jóvenes se treparon en el vehículo, otros le rompieron el palabrisa y varios más le lanzaron piedras, ladrillos y petardos. El patrullero se marchó temiendo por su vida. Las autoridades están divulgando estas imágenes, esperando que ayuden a identificar a los revoltosos.